Gracias a Dios y afortunadamente el proceso electoral se ha ejercido de manera tranquila, en paz, sobre todo tenemos reportes del sur del Cesar, del centro, del departamento, del norte y hemos visitado varios puntos en la ciudad de Valledupar, alrededor de 10 puntos, los más acudidos, los más que tienen mayor tipo de concentración y tenemos un reporte muy significativo, la gente está saliendo masivamente a votar, vamos a tener una extensión muy mínima frente al comportamiento electoral, son 746 mil personas que están habilitadas para votar en todo el territorio del departamento del Cesar y aspiramos que esto supere el 60, 65% de las personas que acompañan este proceso electoral para elegir un nuevo congreso y para elegir también unas consultas interpartidistas de dos partidos, esto nos está significando que la gente hoy siente que la democracia es lo más importante y sobre todo que lo que se ejerce es el derecho al voto de manera libre, espontánea, transparente para poder garantizar su voto y escoger a los mejores mandatarios, especialmente a los mejores congresistas que van a estar hoy representándonos en estos próximos cuatro años. Aspiramos que finalizando la jornada a las cuatro de la tarde podamos obtener un resultado y de información por parte de la registraduría del Estado Civil, dos horas, tres horas posteriormente al cierre, a las siete de la noche tenemos que tener ya consolidado cuál va a ser el comportamiento de la votación del Senado, de la votación de Cámara y especialmente de la votación de las consultas interpartidistas. Aspiramos que a esa hora tengamos un resultado consolidado para poder conocer de manera cierta y real el resultado final de este comportamiento electoral.